... ...el carnaval en la calle está suspendido... ...pero podemos mantener viva la llama de nuestro carnaval... ...haciendo múltiples actividades... ...que hemos preparado junto a los grupos del carnaval... ...con la idea de llevar el carnaval a cada una de nuestras casas... ...a través de la televisión o a través de las redes sociales... ...y participando, porque este carnaval... ...es carnaval junto". Este año vamos a tener una experiencia carnavalera diferente... ...eminentemente audiovisual, donde a través de las redes sociales... ...y de las diferentes cadenas de televisión... ...queremos llevar muchos detalles de nuestro carnaval... ...hacer protagonistas a quien no lo es habitualmente... ...y darle más protagonista a nuestros grupos y a nuestra gente... ...yo creo que debemos de mantener la llama encendida... ...y nuestro carnaval tiene que ser referente para generar ilusión... ...para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, que hace mucha falta... ...somos carnaval juntos... ...y todos los detalles en la página web carnavaldetenerife.com. Este año 2021 no iba a pasar en blanco... ...también teníamos que tener por lo menos un guiño... ...con nuestro carnaval de Santa Cruz de Tenerife... ...en Radio Televisión Canaria, también en Televisión Española... ...a través de su canal internacional y por supuestísimo... ...con presencia en las redes sociales... ...y con la participación de todos los carnavaleros y carnavaleras... ...porque va a haber certámenes fotográficos... ...y muchas sorpresas que ellos van a ir viendo. Lo mejor que podemos hacer este año es participar... ...en las actividades del carnaval que se han organizado... ...desde nuestras casas, desde nuestras redes sociales... ...o asistiendo como espectadores por la televisión... ...o por el ordenador... ...a todos y cada una de esas actividades... ...somos carnaval juntos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!